Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo te la cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya las pajaritas cantan, la luz no se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Día que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantarte de la mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para verte mostrarte lo mucho que yo te quiero Con jardines y flores, la idea vieron a ganar Hoy por ser el día de tu santo te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!